Hola, ¿qué tal? Estás en el canal de César Blue Conduce, un canal en el que hablo de cosas relacionadas con la movilidad, con los vehículos, con los coches, sobre todo, pues bueno, enfocado al vehículo eléctrico, pero también hablando de otras muchas cosas como voy a hacer hoy hablando de los híbridos enchufables. Y es que he tenido un vehículo híbrido enchufable, concretamente un Golf GTE, y actualmente tengo un Tesla, un Tesla Model 3 Standard Range, con lo cual, pues bueno, después de un tiempo con ambos, puedo determinar cuál me gusta más, cuál me parece una mejor elección, cuál creo que sería un error comprar, o en fin, pues las cosas que más me han gustado de una cosa o de la otra. Y en mi caso soy claro, soy directo, os lo digo desde ya, desde este preciso momento, yo jamás me volvería a comprar un vehículo híbrido enchufable. Eso por una parte, si me remonto a los tiempos en los que tuve vehículos diésel y vehículos de gasolina, pues bueno, no los volvería a comprar, por una serie de motivos, pero en el día de hoy os quiero hablar de las razones por las cuales no compraría un híbrido enchufable. Vamos a empezar comentando las ventajas, qué es lo que buscas cuando te compras un vehículo, hoy en día, híbrido enchufable. En mi caso yo vivo en Alcalá de Henares, bueno, muy cerquita de Madrid capital, en la Comunidad de Madrid, y pues bueno, aunque en Alcalá de Henares no hay ninguna clase de ventaja adicional por el hecho de tener un vehículo con la etiqueta cero, en Madrid sí, hay alguna ventaja. En Madrid me refiero a la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid en general, pues tienes un amplio descuento en el impuesto de circulación, pero eso entiendo, es un pago que se hace una vez al año y que no es motivo como para cambiarte a un híbrido enchufable. Creo que en Madrid se paga el 25% del impuesto, pues yo que sé, igual en lugar de, por poner la cifra, que no la tengo controlada, pero en lugar de 150 euros, pues ponte que pagas el 25%. Es un ahorro, sí, pero claro, estamos hablando de un vehículo que vale 45.000 euros, es decir, no te vas a fijar en esa ventaja, o yo al menos, a la hora de decidirte entre comprarte un híbrido convencional o un híbrido que no sea enchufable, o comprarte un vehículo de motor de combustión puro y duro, de diésel o gasolina. Para mí me parece irrisorio pensar en, no, me voy a comprar este vehículo para ahorrarme 125 euros. Pues bueno, otra de las ventajas que sí que tiene la etiqueta cero en la ciudad de Madrid es que puedes entrar en una zona central que es de bajas emisiones. Eso es una ventaja para mucha gente que trabajamos, pues, visitando distintos lugares y que además muchos de ellos están en ese núcleo, ¿no? Pues es una ventaja. Aunque también puedes entrar, si no tienes etiqueta cero, de una manera extraña, puedes ir al centro de la ciudad, a un parking y aparcar, estacionar en el parking sin problema alguno, aunque no tengas etiqueta cero. El problema es que vayas un fin de semana y estén todos los parkings llenos. Pues bueno, si entras a ese núcleo y sales y no has estacionado en un parking, te van a sancionar. Y esto, que parece absurdo, es una situación que en mi trabajo se da. Es decir, que voy a un sitio o antes me sucedía, iba a un sitio, estaban los parkings llenos en Madrid Central y era todo un problema porque, pues, si sales, te multan y, en fin, es complicado. Entonces, esa es una de las ventajas. Puedes entrar a Madrid Central. Y hablo en el caso de mi ciudad, de Madrid y del día a día que yo vivo con mi vehículo. Entonces, el hecho de tener una etiqueta cero, oye, pues, en mi caso, en Madrid, en la ciudad de Madrid, me permite estar sin límite de tiempo y sin abonar nada en zona verde o en zona azul. Y las dos cosas para mí son igual de importantes. Es decir, no solamente no pagas nada, sino que puedes estar todo el tiempo que quieras. Y lo digo porque en la zona verde creo que son dos horas el máximo que puedes estar en un barrio y en la zona azul cuatro horas. Y, si es un caso como el mío, que vas a trabajar por un tiempo indeterminado, que a veces son tres horas, a veces son cinco, y el caso es que estás con esa incertidumbre de, bueno, ¿y ahora qué hago? En mi caso, pues, yo grabo vídeos en mi canal principal donde voy a un restaurante a comer. Y, a veces, llego a la una y salgo a las cinco de la tarde. Lo que no puedo hacer es dejar la comida empantanada, marcharme al coche, ponerlo en otro sitio, etc. Esto lo hago unas ocho a diez veces al mes, con lo cual, pues, bueno, sí que hay un ahorro. Primero, porque no pagas esa zona azul o esa zona verde. Y, segundo, porque anteriormente a esto lo que yo hacía era ir directamente a un parking y, de media, esas tres, cuatro, cinco horas de cada vídeo, pues, me suponían, vamos a ponerle unos 15 euros de media. En ese sentido, y no me enrollo más con esta parte, pues, un híbrido enchufable a mí me facilitaba bastante. Las cosas y había un ahorro, pues, si me ahorraba 15 euros en cada una de mis visitas y son ocho visitas, pues, echa la cuenta. Estamos hablando de en torno a 100, 120 euros al mes, que son, pues, que cerca de 1.500 euros al año. Pues, bueno, pues, podemos decir que es una ventaja a nivel económico grande. Otra ventaja más que yo veía en los híbridos enchufables y que me hizo decantarme por comprar el Golf GTE por el hecho de ser un híbrido enchufable. Bueno, un híbrido enchufable es un vehículo que funciona con un motor de combustión, gasolina normalmente, aunque también creo que hay alguno diésel. Y luego, pues, tiene un motor eléctrico que funciona con una batería que tú puedes cargar de dos maneras. O bien, enchufándola a la red o bien con el propio movimiento del vehículo. Incluso en el caso del Golf, y creo que hay alguno más, pues, tiene una opción en su modus operandi, en su pantalla, para que tú puedas, con la propia gasolina del vehículo, cargar la batería. Bien, entonces, si tienes este vehículo, que puede circular en modo 100% eléctrico, y si tienes este vehículo y tienes la batería completamente cargada, puedes hacer reales, reales, unos 40 kilómetros, teniendo todo a favor. Que no haga mucho frío, que no tengas que utilizar el aire acondicionado, que no vayas a ir todo el rato a 120, porque la batería se va mucho más rápido. Es decir, en el mejor de los casos, yo que vivo en Alcalá de Henares, que está a 28 kilómetros de Madrid, pues podría ir a Madrid, moverme un poquitín y casi volver. Casi volver, pues bueno, entre comillas. Es decir, que estaría haciendo un trayecto de unos 40 kilómetros, en el mejor de los casos, en modo eléctrico, y el resto, en modo gasolina de toda la vida, consumiendo combustible y contaminando. Y ahí es a donde yo quiero llegar. Es decir, cuando tú compras un híbrido enchufable, lo compras por este ahorro de la zona azul y de la zona verde, y por la posibilidad de entrar al centro de Madrid y por esa opción a acogerte al descuento del impuesto de circulación, pues entonces, claramente, si echas las cuentas con la calculadora en la mano, te vas a dar cuenta de que es absurdo comprarte un híbrido enchufable. Es absolutamente irracional. Porque en el caso del Golf GT eran más de 40.000 euros, y por 40.000 euros, vamos, ya te digo que te da por lo menos para comprarte un par de coches de ese rango, más o menos, y funcionar perfectamente y tener un vehículo nuevo, y oye, pues vas pagando tu zona azul y tu zona verde, y vamos, tienes ahí un margen tremendo hasta llegar a esos 40.000 euros que te piden por el vehículo híbrido enchufable. Es decir, que por una cuestión puramente matemática de a ver cuánto dinero te vas a ahorrar, es un disparate. Por la parte de la contaminación, pues bueno, suponiendo que tengas un garaje donde enchufarlo, y que todos los días lo lleves cargado a tope, y que hagas un recorrido inferior a 40 kilómetros, en el mejor de los casos, insisto que lo normal va a ser que hagas unos 30, 30 y algo kilómetros, incluso en invierno he llegado a hacer 25 kilómetros, es decir, en el caso de que todo se dé a favor, pues sí, quizás en los recorridos de tu día a día, pues puedas ir al trabajo en modo eléctrico, incluso si no te mueves más allá de ese kilometraje, volver a tu casa en modo eléctrico, y oye, pues no contaminar. Bien, y luego cuando vayas de viaje, pues yo entiendo que la gente que ha comprado este tipo de vehículos, ha pensado, bueno, no me voy a comprar un eléctrico 100%, porque cuando vaya de viaje, vaya por Dios, igual se me gasta la batería, me quedo tirado, o no encuentro un sitio donde enchufar. Pues bueno, eso no es así, es decir, actualmente es imposible, imposible trazar un círculo desde cualquier punto de la península, un círculo de un radio de 100 kilómetros y no encontrar puntos de carga públicos, donde puedas ir y cargar tu vehículo de manera relativamente rápida para continuar tu viaje. Es decir, que si tú te compras el híbrido enchufable para no contaminar, bueno, pues cómprate el eléctrico, que te va a costar prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo. El Golf cuesta 40 y algo mil euros el híbrido enchufable y el ID.3 también. Entonces, ¿por qué te vas a comprar un híbrido enchufable? Por temas de potencia, pues bueno, siento deciros que por temas de potencia no, porque los eléctricos tienen no solo más potencia, sino que además la entregan de una manera tan diferente que la sensación que tú vas a tener es de potencia, de tener mayor potencia. En fin, un vehículo eléctrico tiene menos revisiones, menos mantenimiento que uno de gasolina. Entiendo que te quieras pasar a lo eléctrico progresivamente para beneficiarte de las ventajas de lo eléctrico, pero claro, también vas a tener los inconvenientes del motor de gasolina. En mi caso, con el Golf, con ese motor de gasolina, pues tuve que ir dos veces a revisión, pues una por el aceite, otra por otro tipo de revisión que te hacen en la casa, en fin. Le hice también bastantes kilómetros, como os digo, pero me costaron, creo, 700 y pico euros entre las dos revisiones, pues porque ya le tocaba cambiar el aceite del cambio, porque tocaba una serie de cosas que un vehículo eléctrico no tiene ninguno de esos sistemas, con lo cual ese gasto no lo vas a tener. Y al final yo dije, es que en mantenimientos, al final, lo que me ahorro del parking, me lo voy a gastar en mantenimientos casi casi, y no exagero para nada. Entonces, resumiendo, todavía a día de hoy, todavía en este momento, no entiendo que haya la más mínima razón para justificar el alto precio de un híbrido enchufable para las ventajas que ofrece. Porque, insisto, si la cosa fuese real, si te dice el fabricante que tienes 50 kilómetros de autonomía y tienes 50, pues yo entiendo que mucha gente no hace más de 50 kilómetros en su día a día. Pero es que eso no es verdad. Y además, ojo, porque para eso necesitarías tener un punto de recarga en tu casa, que por unas o por otras te va a costar un buen dinero también, ya hablaremos de los puntos de recarga algún día, te va a costar un alta en la luz, unos kilovatios, es decir, vas a terminar pagando un montón de dinero. Pero, resumiendo, que igual me he liado bastante en el día de hoy, igual a algunos ha ayudado con mis experiencias, resumiendo, si tú te compras un híbrido enchufable por contaminar menos, pues mejor cómprate un eléctrico. Si te compras un híbrido enchufable por ahorrar, no vas a ahorrar nada, al contrario, vas a gastar más, y lo digo por experiencia. Ah, porque otra cosa que no os había dicho, los híbridos enchufables, que esto yo no sé cómo lo permite la ley, te dan en el catálogo unos consumos estimados que es imposible que se den. Por ejemplo, en el caso del Golf, no sé si era que si lo tenías cargado, hacías una media de 1,6 litros de consumo cada 100 kilómetros, es decir, pues puede resultarte engañoso y decir, bueno, si me ahorro la zona azul y además tengo un consumo de 1,6 litros, voy a ahorrar un montón. Que no, que no, que eso es mentira, pero no en el Golf, en todos los coches híbridos enchufables, en todos. El consumo es 3, 4 y 5 veces superior. Te voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde hice una prueba de consumo con el Golf y he hecho muchas pruebas, muchísimas, y jamás he bajado la media de 5 o 5,1 litros cada 100 kilómetros frente a los 1,6 que prometía la casa. Dicho todo esto, me cuesta muchísimo incluso entender por qué están de moda los híbridos enchufables actualmente entre los compradores de vehículos que quieren dar el paso al eléctrico. La mayoría de vehículos híbridos enchufables que están en el mercado de segunda mano lo están porque los dueños han entendido que es mejor tener uno eléctrico y si no, podéis probar y llamar, curiosear, oye, me interesa tu vehículo, ¿por qué motivo lo vendes? Pues porque me paso a uno eléctrico. Es decir, porque también se ha dado cuenta de que no tiene ninguna clase de sentido. Otra cosa que de segunda mano pilles una ganga tremenda o lo que sea, pero ir a un concesionario, y ojo, porque no lo digo por hacer daño a ningún concesionario, ya que actualmente creo todas las marcas tienen una opción eléctrica para vender, o sea que es ir al mismo concesionario, pero yo a modo personal, como consejo o en base a mi experiencia, os digo, jamás compraría un híbrido enchufable. Vaya manera de enrollarme, ni siquiera sé cuánto tiempo llevo hablando, lo que sí sé es que si has llegado hasta aquí, tengo que darte las gracias y decirte, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un buen super like, si quieres apoyarme y que haya más contenido de este tipo en el canal, es muy sencillo, suscríbete, activa las notificaciones, y de este modo veré que sube el interés y que mis vídeos vale la pena hacerlos porque os van a ayudar. Y esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.